Ayer, en un emocionante encuentro, se llevó a cabo el primer partido amistoso de la preselección de fútbol de Atoyac. El objetivo de estos partidos es seleccionar a los jugadores que conformarán el equipo representativo de Atoyac en el torneo estatal, que se realizará en Acapulco durante los días 2 al 5 de mayo. La comunidad anfitriona será el Cerrito de Oro y la organización está a cargo de la Federación Mexicana de Fútbol en la categoría 2010-2011. El partido se llevó a cabo en el campo de la Escuela Secundaria General en Erino Ríos Radilla, ubicada en el Ticui. La escuela, gentilmente, prestó sus instalaciones para este importante evento deportivo. El equipo que participó en esta visoria fue la Escuelita Ticui Sub-17. El marcador final fue de 3 a 1 a favor del Ticui. Los jóvenes demostraron su talento y habilidades en el terreno de juego. Carlos Díaz Santiago, técnico del equipo, compartió sus impresiones. Además, estuvo acompañado por su auxiliar, Romeo Peña Ruiz. Invitaron al entrenador Juan Pedro Alcántara, quien ha destacado en el ámbito del deporte del balompié y ha llevado a varios equipos a la victoria en campeonatos anteriores. Este, ya ahorita tenemos dos partidos de preparación. Estamos haciendo visorías para un estatal que se va a llevar a cabo aquí en Acapulco, en el Cerrito de Oro, por la Federación Mexicana de Fútbol. La categoría es 2010-2011, donde Atoyad va a participar, si Dios quiere, del 2 al 5 de mayo. Este, no, ya tenemos trabajando varias categorías. Hemos ido a Chilpancingo hace dos años a un nacional. Igual salimos campeones ahí. Ahora sí que nos ayudó porque ya esos pequeños los traíamos desde los 4 o 5 años en formación. Y la categoría fue 2005-2006. Le ganamos a los avispones en un nacional. Jugamos con la escuelita Ticui Sub-17. Nuestra categoría es 2015. El entrenador Juan Pedro Alcántara enfatizó que estos jóvenes tienen un gran potencial. Aunque sufrieron una derrota en este partido amistoso, esta experiencia les ayudará a identificar y corregir errores antes de enfrentar el torneo estatal. Pues, muchas gracias por su visita con nosotros y su trabajo. Se los reconozco y les doy las gracias al nombre de todos los jugadores. Ahora, lo que se trata de la selección aquí con el señor Carlos, ahorita es preselección, vamos por selección. Yo con todo el gusto vengo, la invitación que me hace Carlos, el señor Romeo, el señor Beto, para sacar esto adelante. Yo les aseguro una cosa ahorita de antemano. El equipo va a llegar a las finales. Va a llegar porque el buen conocedor, pocas palabras. Con el trabajo se hace la pachocha más grande y estos chamacos con el trabajo van a dar. Ahora, en Atoya hay mucho jugador con talento. ¿Qué pasa con Atoya que bajó tanto? La forma de trabajar, el que trabaja con envidias, el que trabaja y no lo dejan, ni hace y ni deja hacer. El único fracasado es el jugador. Atoya estaba caracterizado como buena cantera de jugadores. Ahora ya llegué y me di cuenta que Atoya nada de jugadores, ya no suenan los equipos, ya no son aquellos chamacos que se oía que jugadorzazos tiene Atoya. ¿Por qué? Porque no se ponen a trabajar, se ponen a aplastar al que trabaja. Al que trabaja no lo dejan trabajar en paz. Eso siempre lo ha dicho Alcántara, ¿sí? Se meten en cosas que no. Que se pongan a pensar que la preocupación del alumno, del niño, es sacarlo de los visos, meterlo al deporte, meterlo a la escuela, a que haga las cosas bien. Pero no. Siempre quieren tener todo a sus pies. Primero que se vayan a estudiar el fútbol. En Coyuca hacen lo mismo. Se ponen en la playera de té, se ponen atrás entrenador. No tienen papeles. ¿Cómo se pueden decir eso? Para entrenador se tiene que estudiar cómo ir a la escuela, la secundaria, la prepa. Yo con todo el gusto acepto a quien me invite. Yo ahorita tenía otra invitación en el Bejuco. Yo mejor vine con ellos aquí porque yo traigo gente de Zacualpan. Ahorita Zacualpan, usted ya nos visitó a Zacualpan. Zacualpan ocupa los primeros lugares ahorita en la liga de Coyuca. Y me siento bien satisfecho yo, ¿sí? Yo esas derrotitas no las tomo en cuenta porque son preparaciones. Me tomo en cuenta ya lo oficial, ¿verdad? Y yo le hago también a usted la invitación que sean nuestros reporteros oficiales. El viernes vamos a estar en la Y. Aquí los esperamos con los brazos abiertos. Y le agradezco mucho, mucho a la entrevista que nos hagan a mí y a mis compañeros. Pero siempre recuerden, den una volteadita, a Zacualpan, den una volteadita. Usted está en Atoyá. Una volteadita a Coyuca para poner a esa gente en paz porque esa gente no hace como Atoyá. No hace ni dejan hacer. ¿Qué quieren hacer del fútbol? Nosotros no somos santos para hacer milagros. Nosotros trabajamos. Y sobre el trabajo salen los triunfos. Sobre el trabajo salen las estrellas. Aquí hay mucho talento con estos niños. Hay que tenerles calma. Yo ahorita tengo varios inscritos de Zacualpan. Yo creo que ya se le había dicho. Tengo varios inscritos en el Atlas. Varios chavalitos. Y aquí voy a inscribir otros dos, tres, porque hay talento. ¿Sí? Aquí de este... A hoy que yo hablé. Fui a sacar los números del Real Madrid. Fui a sacar los números del Barcelona porque cambiaron de números. Ya conseguí una entrada gratis a que me preparen uno en el Real Madrid y otro en el Barcelona. Lo único que van a pagar es su boleto de avión. Pero allá va a ser todo gratis. Me lo dan por lo que estoy haciendo. Por los jugadores que he sacado los 387 al profesional. Y hace poco, apenas ya para el año, que he estado en España. Que me lo traje de un pueblito de allá de Sabanillas. Guerrero, allá por el 30. Y ahorita otros que se van también fuera allá. Yo se los voy a hacer saber inmediatamente a ustedes los nombres para que ustedes les den la publicidad. Entonces, no me queda otra cosa que darles las gracias a ustedes. Agradecerles mucho y quiero que participen con nosotros siempre. ¿Verdad? Con algo, algo habrá. ¿Sí? Triunfos. Lágrimas. Risas. Pero yo quiero más risa. Lágrimas, pero de gusto. No lágrimas de dolor. El próximo partido amistoso, como parte de la preparación para la preselección, se llevará a cabo este viernes en el campo La Y a partir de las 4 de la tarde. En este encuentro, la árbitro Ángeles Galeana demostró que las mujeres también están presentes en el mundo del fútbol. Su participación es un ejemplo inspirador para las futuras generaciones. La selección de Toyac se encuentra en plena preparación para el torneo estatal. Y estos partidos amistosos son una excelente oportunidad para afinar estrategias y fortalecer el espíritu de equipo. ¡Gracias! ¡Gracias!